Hombre, rubia, ya casi tengo lo tuyo. Gracias. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Quieres llevarte unos conejos? ¿Están de oferta? ¿No ha cazado la salina, la tía? No, gracias. ¿Y qué? ¿Querés a la fiesta de Padrigal, no? ¿Y tú qué, hija? ¿Vas a ir a la fiesta con la Clau? Tengo que estudiar. Tengo que estudiar. La chamanería tiene que divertirse. ¿O no? Pregúntale a la mamá. ¿Qué me tiene que preguntar? No, mujer, la niña, que quiere ir de fiesta. Bueno, ¿se ha estudiado? ¿Quieres una morcilla? Son caseras. No, gracias. Gracias a ti, bonita. Adiós. Adiós. Vamos, recogiendo esto que voy a hacer la comida. ¿Pabila? ¿Ya has oído a la mamá? ¿Pabila? ¡Vamos! ¡Pabila!